Hola, soy Ignacio Salvucci, tengo 13 años y soy corredor de karting. Empecé a correr a los 3 años cuando un amigo de mi papá me regaló un karting y probaba en el karting, la vuelta en el campo. Después de los 6 años, mi papá me llegó a Jesús María y ahí empezamos a probar verdaderamente. En junio del 2004, corrí mi primera carrera terminando segundo. Ahora, después de 6 años, ya llevo carreras en el exterior, como en Estados Unidos o Italia. Bueno, un día de mi deporte es levanto a la mañana, si tengo colegio, voy al colegio, hago las tareas y los días, los fines de semana, vamos a probar el karting o si tenemos carrera, vamos a correr. Esto se lo dedico a mi papá, que sin ayuda de él no hubiera llegado. A toda mi familia que me apoya y al equipo que también me aguanta. No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Gracias por ver el video.